María es mexicana. Yo vivo en México. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Él es interesante. Interesante. Pedro es cubano. Vivo en Cuba. ¿El niño es cubano? ¿El niño es cubano? La niña es cubana. El aeropuerto. Mexicana. Ella es cubana. Yamo. Soy. Vivo en Cuba. ¡Gracias! ¿Dónde? ¿De dónde eres? ¿Tú eres de España? Tú eres de... ...de... ...de... ...españa. ¿Eres mexicana? ¿Juan es de España? ...es de... ...españa. La niña es mexicana. Juan es de España. Juan es de... ...españa. En Estados Unidos. ¿Tú eres de Estados Unidos? Tú eres... ...de... ...estados... ...unidos. Soy... ...españa. Inglés. Mexicana. ... 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 Tú bebes, tú comes, tú tienes Tú bebes, tú comes, tú tienes Yo quiero, tú quieres, él quiere Necesita Tú bebes, tú tienes Vivo, vive Yo compro, tú compras Yo compro, tú compras Come, come Como, comes Vivo, vives Yo soy, tú eres, él es Esta es esta Ella, tú Yo soy, tú eres, él es Yo soy, tú eres, él es Yo soy, tú eres, él es Yo soy, tú eres, él es